Hola, 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 hola. La pica ha hecho el tiempo de 42, 66, 00, y es eliminada. La pesta Nuria, Muria, y preparados, Maia Fernández. Y se me ha cerrado, pero es que no es normal lo que ha hecho, mira. La encalicera, me ha cerrado el pelo, pero se me ha terminado yo que se me ha cerrado tanto. Aquí la clave es que te pide para el pulmón. ¡Aquí, aquí! Te metes delante. Eso es, si la haces ya, fíjate. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí!